¡Hola! Muchísimas gracias, muy buenas noches, estoy encantadísima de poder estar aquí por primera vez, en Zamora. Viva toda la gente de Zamora y toda la gente que nos de aquí, ya cogiendo, se ha plantado aquí esta noche. Viva toda la gente que nos da, por tenerte entre mis brazos, por un beso de tus labios, por alejarme de tus labios, me vuelve a buscar, por amarte sin reparo, por cogerte de la mano, y perdernos más allá de la vida. ¡Viva toda la gente! ¡Tamara y Tamara! ¡La onda! ¡Muchísimas gracias! ¡La onda! ¡La onda! Después os digo por qué he dicho, Tamara. Llega el momento de que en los cánceres...